...acá es tremendo. Señores, vamos a ver. Jope, ¿ustedes bien? No hablamos el fin de semana. El señor Ángel de Brito en su programa de la mañana dijo que Florencia Marcasoli va a estar en el bailando. Eso dijo él, sí. Y yo, como responsable del certamen, dije ¿What? Me escribe el productor enmascarado. Detiene. Y entonces, claro, yo quiero saber ¿Qué pasa? No fue convocada. No fue convocada. Negativa. ¿Qué dijo Ángel de Brito? ¿Por qué dice? No sé, no sé. ¿Hoy decían eso a la mañana? No sé, quiero saber. No fue convocada, Marcelo. La dirección de Ollero lo dieron. Perfecto, no sabemos. Por el momento no. Señores, vamos a reen...